Compañeros dos de la disociada promoción del Colegio Vidal Francisco Bolognese. A nombre de la Comisión de Vestejos, les damos la más confianza y venida a este local, a este almuerzo de reencuentro, de confraternidad y de camaradería. Nos sentimos muy gustados, especialmente con los compañeros que han viajado, que han llegado a otros lugares y tienen el gusto de vernos atrás después de 40 años. Estas palabras de bienvenida van a servir para dar inicio a este pequeño programa que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. A continuación, vamos a dar inicio escuchando las palabras del señor presidente de la promoción, don Edgar del Cabo del Campo, para que queden un aplauso. Gracias. Queridos divísimas damas, esposas de nuestras promociones, ahora a todas. Mi queridos compañeros, en realidad estamos muy contentos de que estén presentes en esta actividad que hemos organizado con mucho cariño para ustedes y quisiera presentarles a los artistes que nos han acompañado y han hecho posible esta reunión. Gracias. 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 Y nuestro compañero Vicente, que está en comisión acompañando a Carlos Miranda, ya está en el camino. Quiero agradecer en forma muy especial a los compañeros acá presentes y a sus dignas esposas que hace un año nos propusimos llevar a esta actividad que hoy en día, ¿no?, la estamos realizando. agradecer en la job. Hemos trabajado fuertemente durante todo un año para llegar a esto. Vamos a empezar y a tener una tarde muy divertida, rememorando, tal vez que hace 40 y 40 años que empezamos al Colegio Militar, nuestra alma materna nos dio la oportunidad de estar juntos, de llegar a donde hemos llegado, donde hemos aprendido y hemos formado, hemos adquirido los valores que hoy en día nos sirven en la vida. Las señoras del comité de damas le hemos denominado así y en realidad no existe todavía un comité de damas oficialmente formado, pero por todo lo hace y por lo que nosotros le dijimos el comité de damas y como ustedes han podido ver ahora en la realidad hoy en día, nuestras damas, nuestra promoción según comentarios de otras promociones ha sido una de las mejores promociones y yo creo que eso merece un aplauso. Agradecer también a los compañeros que nos visitan desde muy lejos, con los cuales tal vez nos vemos con muchos después de 40 años. Ojalá Dios nos dé vida y nos podamos más adelante llegar a celebrar nuestra boda de oro. Como hemos visto hoy día, la promoción que ha cumplido boda de oro, que es la octava promoción. Les cuento como anécdota, ¿no? Yo en la mañana salí de mi casa aún temprano con intención de llegar al colegio temprano y tres vehículos delante. Estaba la octava promoción partiendo del Hotel Libertador. Y yo desesperado por llegar antes, porque seguro ya están esperando la gente ahí. Y mientras yo iba detrás, observaba la promoción, la octava que cumplía boda de oro y decían ojalá Dios nos dé vida para llegar también nosotros a celebrar nuestras bodas de oro. Vi muchos señores de esa promoción que caminaban con patrocito y detrás de todo eso iba una ambulancia. Iba una ambulancia. la risa, ¿no? Pero es la realidad de la vida, ¿no? Eso también vamos a llegar muchos de nosotros. Entonces, caminemos, caminemos desde ahora hacia nuestras bodas de oro. Esta ceremonia y estas actividades van a servir para mantenernos unidos de aquí hacia adelante. podemos decir que ha nacido nuestra familia de la 18 promoción. Todos somos en par, somos amigos y de hoy en adelante olvidémonos de todo lo que haya podido pasar atrás y iremos hacia adelante y ya no veamos hacia atrás. Un agradecimiento especial a nuestro compañero José del Calpio Salinas, quien se encuentra radicando en los Estados Unidos. Él ha tenido a bien apoyarnos grandemente y es por eso que hoy vamos a disfrutar de este magnífico almuerzo y posteriormente una fiesta inolvidable para todos nosotros. Por tal motivo, agradezco nuevamente a nombre de todos y cada uno de los presentes, por lo cual pido un fuerte aplauso para él. Voy a pedir a los señores, para los señores de nuestra junta, un fuerte aplauso para que todos nacen. A continuación, vamos a entregar unos presentes recordatorios para aquellos compañeros que han colaborado en la realización en la realización en la realización de estos festejos. El compañero 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 Walter Chivrino Chávez El compañero El compañero Gracias, gracias. Gracias, gracias. El compañero El compañero El compañero Compañero, Serrario Campo Mamani. Compañero, Edgar Santandú Rodríguez. Compañero, Ángel Núñez Ponce. Así, un año atrás, fui el presidente de la Constitución. El primero en apoyarme fue mi hijo, donando nuestro estandarte, nuestro valladero. Con eso me iniciamos. Y hoy día quiero hacer entrega de este presente que él no ha podido venir por fuerza, por motivos de trabajo, que trabajaba en San Roberto, el ingeniero electrónico. Pero sí ha venido mi hijo menor en representación de él, y voy a entregarle el presente a nombre de toda la promoción que le estamos agradeciendo. Gracias. 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 Gracias.